Hola amigos, aquí estamos un día más, soy su Erdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que será un cuesta hecho del Peripo del Rey Maldito en 3DS y lo dejamos en el último capítulo. Hicimos, vale, como un cómputo de monstruos que nos ayudará con la habilidad llamada de monstruos, vale, y voy a deciros exactamente que hicimos, vale, por si queréis ver el último capítulo, que fue un capítulo especial. En el equipo de monstruos tenemos a un equipo de monstruos un tanto extraño, vale, como se iba, como se veía esto, vale, es bombón, coralina y al ajo, vale, es un equipo muy extraño, vale, pero que tiene un ataque, una habilidad mortal llamada aumento de tensión, que aumenta la tensión a todo el equipo, el nuestro también y el suyo, es increíble. Puedo hacerlo 3 veces por 2 niveles, o sea, sube de 0 a 20, de 20 a 100 puede subir, una locura en 2 turnos. Y si queréis saber cómo se hace eso, mirad mi último capítulo, que es un capítulo especial, como bien digo. Muy bien, a continuar. Vamos primero al manantial, estamos en el manantial místico, porque tenemos que continuar desde aquí y hoy tenemos que saber cómo utilizar en el último capítulo de historia el espejo mágico, que por ahora no está desprovisto de su poder, como bien dice ahí. Vale, pues vamos aquí y vamos a ver si por alguna razón Medea quiere volver a beber, vale, parece que sí. Y vamos a ver si nos dice algo, a partir de ahora es posible, es cierto, que Medea puede apareceros también en sueños, una cosa que es bastante extraña, pero puede pasar, puede pasar. Estoy pensando mucho sobre el Príncipe Chalmers, quiero decir Chalmers, ¿qué voy a hacer? Tengo que respetar mis deseos de mi abuelo, pero ¿crees que la gente continúa después de que se casan? Disculpen, pero Yangus es que parece, tío, un labriego de estos del sur de Andalucía, tío. Más que, no, ¿sabes a quién me recuerda? Yangus con ese, a de Zaragoza, tío, aquí en España. ¿Cómo se llamaba? ¡Oh, qué pena! No sé, hay una especie de boina muy característica de la zona. Quizás Vince Chalmers se creerá de ahí, tío. Que por aquí, en esta cabaña, había un sabio, un viejo sabio, que sabía de la existencia de este espejo. Y es esta cabaña, que está justamente abajo, en el manantial, que es como una especie de, que tiene un don divino. Se ha quedado completamente ciego, pero puede haber a través de las personas y de las cosas, ¿vale? Está justamente aquí. Por aquí seguramente habrá algo de alquimia y algo de la historia de este sitio. Pero vamos a hablar con él, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice, qué nos cuenta. ¡Ah! ¡Si no es la gente que conocí en el de Zaragoza! ¡Bueno, bueno! ¡Eh! 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 ¿Qué? ¡Pero el Mirro Magico es un abogado! ¡¿Y dices que el rey Clarice te dio? ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Esto es todo! ¡El Mirro Sun! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh, querido! No estoy muy claro, ¿no? ¿Para que el espejo no está en el espejo mágico? Que te llamas la magia... Pero ahora que toda su magia ha sido perdida, había un chico en el castellano que decía la misma cosa. Por eso estáis aquí para verte. Pensaba que podías darme alguna asistación. ¡Eh! Una forma de traer la magia de vuelta al Mirro. Recuerdo escuchar hace mucho tiempo... sobre un foco tan potente que penetre en el espejo. ¡Vamos al Bernabéu! Si el mirro ha perdido esa magia, quizás el castellano puede restaurar su propiedad magica. El problema es que no recuerdo lo que era el espejo de la magia. ¡Ah, claro! ¡Ah! ¡Ah! En el norte de esta tierra, vas a encontrar un arco de las estrellas... ...bredgeando las estrellas. ¡Ah! ¡Ah! No sé, puede funcionar. ¡Para usar el Mirro! Y ya está, así de fácil... En fin... Pues eso... Vamos a intentar utilizar el Mirro... ...a ver si podemos... ...podemos sacar algo en contexto por esto. ¡No, coño! Es que no tiene sentido. Quiero decir, no hay otras maneras de repercutir un poco de luz... ...desde luego. ¡Hostia! Que encontrarnos con un dragón marino que puede destruirnos... En fin... Vámonos, pues directamente a... ...a Iglesia Coast Era. ¿Vale? La iglesia muy cerca de Bacara. Y desde ahí nos salimos y está justamente... ...por esos lares, ¿vale? Ahí podemos encontrar... ...por estas zonas... ...que es estos mares. Está al unión entre los dos continentes. Por aquí es donde aparece... ...el Beach as Beach. Vale, simplemente pues eso. Damos una vueltecita y nos aparecerá en la primera batalla, ¿vale? Es muy fácil. Ah, es increíble. Lo digo en serio. He visto un vídeo de mi anterior guía... ...para hacer el último capítulo. La velocidad de este barco es inmensamente inferior... ...que la velocidad del original de PlayStation 2. Este es que ni siquiera se mueve. ¡Va lentísimo! Es increíble. No sé. No sé por qué es. Pero bueno. No sé por lo que hay. O a lo mejor por la carga ponigonal. Bla, bla, bla. No lo sé. En fin. Aquí está. Siempre sale, ¿vale? Y la historia es ir a tácticas, ¿vale? Y poner cumplir órdenes. No a todos realmente. Tampoco hace falta a todos. Y con el objeto equipado. ¿Vale? Espejo mágico. Usarlo. Y defender con todos los otros, ¿vale? Utilizará Mega Destello. Espera. Y... ¡Mierda! ¡Mierda! Absorbe el poder de Mega Destello. Y lo transforma en Espejo Solar. A ver, ya tenemos el Espejo Solar, chicos. Así de fácil. Es un poco soplaco, oye. Realmente. Y ahora, si me permitís, quiero utilizar este objeto. El Escudo de Poder. Porque dicen que usa multicuración. O sea, una completa locura. Voy a ver si es verdad. La madre que me parió. ¡Está roto! No, pero... ¿Qué cojones? 14 de vida. Pero, por favor. Ah, no, pero... 14 de vida porque me ha subido al tope la vida. Y por eso no... No sube más. ¿Me ha quitado 13 o 14? Hostia, qué puta mierda. Ahora si lo utilizo, ¿pasará algo? No. Vale. Pues eso era, ¿vale? Lo que tenemos que hacer ahora mismo es ir a tácticas. Sin piedad. Y... Pues lo matamos a hostias, ¿vale? Así de fácil. ¡No! Haced ataques mágicos, please. Adiós. ¡Eh! Bastante OP. Perfecto. Pues ya lo tenemos, chicos. Así de fácil. Y... Punto. O sea, ya tenemos que hacer un telegenés directamente a las ruinas tenebrosas. Vale. En el capítulo de hoy haremos... Toda la zona. ¿Vale? Y dejaremos... Sí. Los jefes finales para otro capítulo. Porque si no, se nos irá bastante. Muy bien. Pues vamos a ello. Acabo de estornudar como Sturdini. Vale. Vamos a meter en este hueco. Se tiene que insertar algo. Vaya. Que se tendrá que insertar en un hueco que parece que es circular y que parece que es de un espejo solar. Pues un espejo solar. La madre que me parió. Vamos a ver si tiene resultado. Inglés en la playa. Be like. ¡Dios! Y se montó una rave. Está David Guetta partiendo leña. Y ya está. Parece que se ha roto la maldición. No, es que tengo un foco. No sé cómo te sacas de ello. Pero ahora podemos finalmente entrar y luchar a Doolmega. Vamos a ir. Todos juntos, ¿verdad? Claro. Claro. Ah, bueno, entonces. Solo voy a ir y traer a mi hombre. Al final. Al final podemos terminar con esa despecable Doolmega. ¡Vamos! ¡Vamos! La caricatura más guapa. Hemos estado viajando por un largo tiempo ahora. Encontrando a todos los tiempos difíciles. Primero tenemos que matarle, ¿eh? Que a lo mejor es ultra poderoso. Todo de puto loco. No hay tiempo para reminiscarte, you doodler. Esta es nuestra oportunidad. Aparentemente, Doolmega está un poco bajo el aire al momento. Tenemos que darle una buena tracción. Y luego, ¿qué pasa? ¿Que sabe su seguridad social? O sea, ¿sabes que tiene alguna maldición degenerativa o lo que sí? ¿Qué cojones? Estoy seguro que no tendrás ningún problema. Sí, seguro, seguro, seguro. Voy a pringar, ¿no? Vale, la historia es. Primero entramos, ¿vale? Y luego tenemos que salir para una cosita, ¿vale? Entramos recolinamente y vamos a salir, ¿vale? Y antes también de continuar, quiero hacer una cosa. Es decir, quiero hacer una cosa bastante hermosa. Que es hacer una foto, ¿vale? En Neos, ¿vale? Antes de iniciar esta zona. Hay aquí unos bichos, ¿de acuerdo? Que hacen una danza, estos, hacen una danza bastante extraña. Que es una danza con las dos manos, ¿vale? Y tenemos que hacerle una foto cuando está haciéndola, ¿vale? Es un poco asqueroso porque la... ¡Hace! Un poco, sí, qué susto que me ha pegado el hijo de puta. ¿Cómo me ha dado un susto tan grande? Vaya, pues vais a fenecer. ¡Con explosiones! Y lo voy a hacer ahora porque voy a entregar unas cuantas fotos a ver si nos dan algo bastante tocho, ¿vale? Joder, si estamos rotos. Vale. Y lo que tenéis que poneros, si tenéis o no, lo normal es que algunos... Algunos cofres azules os den estos objetos. Vamos a ver si está por aquí. Hostia. ¡Qué buen dios! ¡Qué sopicante! ¿Dónde está? Aquí. ¡Oh, de monstruo! Es un perfume poco delicado para que no te persigan los monstruos. Si lo utilizamos, ¿vale? Suor vuelve claramente a monstruos, de modo que ninguna criatura se advierte de su presencia. Podemos continuar viendo monstruos, pero ningún monstruo nos atacará, ¿vale? Así podemos hacer fotos a algunos enemigos cuando hacen X cosas. Y este es de esta manera, ¿vale? Como digo, estos objetos se encuentran en cofres azules de vez en cuando. Los sueltan, ¿vale? Y nada, tenemos que seguirlo hasta que haga el movimiento sexy. Y cuando esté haciéndolo, pues le hacemos una buena foto acá a los paparazzi. Joder, si cuesta. Oye, ¿la haces o te meto una hostia? Lo que tú quieras. Mira, ese no es. Con las dos manitas, con las dos piernas, ese no es, ¿vale? Los saltitos no son. Es un movimiento con las manos. ¿Y este tío es tonto? ¿Qué cojones? Vale, voy a pausar el medio. Dios mío, si ha tardado, tú. Como dos minutos mirando a este pavo. Vale. Vamos a hacerle la foto inmortalizado. Joder, si ha costado. Vamos a decir que sí. Y es este movimiento. Quedaros atentos. Es ese. ¿Vale? Es un movimiento con las manos y luego se gira y vuelve otra vez. Tenéis que hacerlo mientras lo está haciendo. Es un movimiento muy característico. Quiero morirme. La puta. Qué asco. Qué mal hecho, tío. Menos mal que tenía la agua de monstruo realmente porque no vea si no te lo hubiera tenido. Si me hubiera muerto. Vale. Y ahora sí, vamos a continuar. Y antes de hacer las... Bueno, vamos a hacer esta, que estamos aquí. Antes de continuar para adentro, que tenemos que hacer más fotos, ¿vale? Dentro de esta zona. Vamos a hacer esta foto de aquí, ¿de acuerdo? Del mural que envuelve todo, que parecen zarzas. Y después como una especie de pájaro, ¿no? Luchando contra las zarzas, extraña. Foto protegida. Vale, perfecto. Pues vamos a irnos. Y vamos directamente a... A... A Puerto Horizonte, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a ver qué nos da. Vale. 23 retos. Para un total de cuantos. 39 sellos. Perfecto. Vale. Tenemos uno nuevo. Nos da un edixir elfico, que es tochísimo. Recupera todo el PM. Y este nos da... Manto de terciobelo. Uf. Uf. Y casi podemos hacer el siguiente. Que es de una máquina de motor. Vale. Perfecto. Manto de terciopelo. Esto es nuevo del DLC. El DLC del nuevo juego. 60 resistente. Resistente. Bastante malo, ¿no? Subo un poquito más. Pero tenemos la cota de bailarín, que es bastante tocha. Así que nos lo quedamos, por si acaso. Y bueno, es otro... Otro objeto que podemos utilizar. ¿Se puede utilizar en poder alquimia? Vamos a ver, ¿no? A lo mejor es simplemente un objeto extraño y punto. Sí. No se puede utilizar. Bueno. No pasa nada. Let's go. Ahora sí. Vamos a continuar la aventura. Otra cosa. Quería ir realmente a por las mini medallas. Pero lo que nos dan es basura. Así que voy a esperarme a conseguir más mini medallas. Tenemos 54. Si mal no recuerdo, contando las que ya entregué. 54. ¿Vale? Pero nos dan muy malos objetos por ahora. Así que no vale la pena verlo. ¿Vale? Dentro de muy poco iremos y conseguiremos los premios necesarios. Porque dentro de poco sí que nos darán premios muy tochos. En fin, chicos. Toca go inside. Y nada más go inside, pues vamos a hacerle una foto a esta cabra asquerosa. ¿Vale? Vamos a ir por aquí. Ahora lucharemos contra todos. ¿Vale? Literalmente yo. Levantado a las 6 de la mañana después de un día de juego. ¿Vale? Y vale. Uy. Si esta alma habla con vosotros. El aura de oscuridad ya no existe. El legado de tantos años ha sido destruido. Este santo maripo destruido por el renacer de nuestro querido líder, Red Thorn. El aura de oscuridad era su protección contra los malvados herejes. Los infieles han atravesado la aura de la oscuridad. Deben de estar preparados para atacarnos. ¡Infieles! Vamos a matar a esta. ¿Ah? What the fuck? Es porque... Es porque tengo la agua de monstruo y no puedo atacar tampoco a los monstruos. Ni siquiera los puedo atacar. Vale. Pues espero que se me acabe porque quiero partir un poco de cabezas de estos enemigos. Quiero aniquilarlos. Una bola de almas. Me mula un montón ese enemigo. Y bueno, vamos a encontrar un par de objetos que están bastante bien. Vale. Uno es un cofre. Ahora vamos a por un cofre que son bastante pasta. ¿Vale? Se han camellado el agua de monstruo, coño. Ahí está. Te voy a partir la cabeza a ti. Nada más entrar. All right. Caballeros inmateriales. Como molan. Como molan ni los muertos que están. Vale. Y enemigos que son bastante poderosos. Quiero decir... Nada... Nada... No son para nada... Débiles. Así que muchísimo cuidado. Pero bueno. Como estamos más que preparados. Ultra preparados. Oh. Tengo que cambiarme el arma de Yangos. Porque he estado subiendo un poco de nivel con limos. Para llegar a nivel 30 con Angelo. Que eso no os lo he dicho. A nivel 30 Angelo aprende multicuración. Que es una habilidad que cura 100 de vida cada uno. Una locura. Una completa locura. Perfecto. No voy a si dan experiencia 800. Qué locura. Buff. Buff. Y... Buff. Vale. Venga. Perfecto. Busca súper solemne. Mola un taco. Mola un taco. Vale. Antes que nada vamos a abrir esta zona. Disculpen. Sin querer le he dado con el dedo. De acuerdo a... A parar la grabación. Pero bueno. Así que si veis un corte un poco extraño. De acuerdo. Es por eso. No quiero luchar más contra bitches. Muy bien. Pues hemos accionado la zona esa extraña. Uy. Bueno. Terrible tormenta yo no diría. Yo diría un impasse eléctrico. Pero una terrible tormenta. Que me quita 14 de vida. Uma. 5 pavos. Jo. O sea. La defensa que tenemos no es normal. Es que nos tienen que meter 15 golpes para matarnos. Es que no tiene sentido. Tío. Si estamos fortísimos. Estamos fortísimos. De ataque. Tanto de ataque como de defensa. Va a ser un poco extraño. Ahora. Porque tengo que editar el vídeo. Porque lo he parado. Pero directamente. Oh. Me encantan estos enemigos. Estos enemigos. Hacen. Sacerdotecadito. Hacen habilidades mágicas. Muy 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 tochas. Pero claro. Primero. Tienen que atacar. Cosa que no pueden. Porque estamos mucho. Bueno. Vamos a continuar. Oh. Hola pequeños. Las bolas de almas. Son súper resistentes estos enemigos. Tienen un montón de defensa. Mira. El caballero oseo. Bueno. Que ya habíamos matado. No pasa nada. Pero esto es un asco. Alright. Let's kick some motherfucking ass. Como veis. 19 de vida solo. Pero claro. Tienen poquísima vida. Y sí. Se hacen súper pequeñitas. Con lo que te cagas. De nuevo. Estos enemigos. Tienen un montón de defensa. Es como 30 o 40 puntos de defensa. De estos enemigos. Se los comen. No sé por qué. Es extraño. Es ciertamente extraño. Vale. Y vamos a por un cofre. Que está justamente por aquí. En la otra sala. ¿Vale? Estas momias. No hemos luchado contra ellas. Vamos a luchar contra todos los enemigos. Realmente. Del juego. Momias ensangrentadas. Ya hemos visto 3 o 4 momias de estas. Son cambios de skin. Un poco extraños. Un poco mierdas. Realmente también. Siempre suelen utilizar muchos cambios de skin. Los de Dragon Quest. Es un poco mierda. Son lentísimas. Es cierto. 500 de experiencia también. Buff. Ah. Estos ya no me tienen que ver. Vale. Me tiraría otra agua de monstruo. Ahora que son muy tochas. Pero me las voy a guardar. Porque son tochísimas. Es decir. Son para hacer fotos. Más que nada enemigos. No lo sabía. Que se podía hacer eso. Con la agua de monstruo. Lo he visto. En la guía de fotos. La verdad es que está bastante top. Vale. Otaco. Pip. Vale. Lo que vamos a hacer ahora mismo. Es hacer una teleguida. Para no bajar. No es tan difícil. Me ha dejado fuera del todo. Su puta madre. Vamos a volver. Joder. ¿Es aquí cuando empieza la mazmorra? Vale. Para vosotros. Joder. Si que hay luces por los lados. Parece que la única oscuridad. Tú. La hemos destrozado toda. Es decir. Hemos como implantado un... Algo eléctrico. Está guapo. Vale. Pues eso. A continuar. Vale. Los siguientes cofres. Y las siguientes fotos. Ya están bastante más lejos. Y ahora. Vamos a iniciar. Un par de... De pequeños. De pequeños. Tugos de... De puzles. Oh. No he sentido por primera vez. En lo que me he parecido una eternidad. He sentido el poder de la Torre cerca de mí. Pero mi falta de forma física. Me impide ver el señor de la oscuridad. Habrá sido él de verdad. Habrá vuelto con nosotros. Ratthorne. Who the fuck is Ratthorne? Ya veremos qué ganas. Vale. Pues este es el pequeño sitio. Vale. Vamos a subir por aquí. Y ahora. Es un juego como de abrir y cerrar puertas. Es un poco puta mierda. Vale. Si vamos por aquí. Nada. Sí. Es de abrir y cerrar puertas. Llevar cuidado por donde vais. Porque hay algunos cofres que se pueden coger. Y algunas cosas que puedes acceder a ellas. Y abres. Y cierras ciertas puertas. Pero es muy fácil. O sea. Es una gilipollez. La única dificultad radica en las últimas dos puertas. La dificultad de esas últimas dos puertas es una gilipollez. Por ejemplo. Si abrimos esto. Arriba parece que se forma como un puente para pasar a la siguiente zona. ¿Verdad? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Es que es tremenda soplapollez. Pero por ahí. Por ahí. Por aquí. Creo que tenemos que abrir otro nuevo para acceder a los dos cofres. Es que están aquí. Si no me acuerdo. Sí. Tenemos que acceder a esos dos cofres abriendo otra. Vale. Como osas enfrentaron el real poder del dragobierno. Nadie me ataque realmente. Es extraño. Creo que he soltado un spoiler. Soy imbécil. Vale. La historia es. Hay que llevar mucho cuidado. En cierto momento. Vale. Porque. Tenemos que luchar contra algunos enemigos que meten algunos estados alterados. A partir de cierto punto de la aventura. ¿Vale? Y la historia es que hay que prepararse. Algunos accesorios relacionados con la defensa de esos estados alterados. ¿Vale? Vamos a volver. Vamos a coger esos dos objetos. Uno es una mini medalla. Y la otra es otro objeto que nos permitirá hacer un... Un... Es un arma. Pero creo que es para Jessica. Creo que es un... Un látigo. Si mal no recuerdo. Un látigo que está bastante tocho. Pero bueno. Nos vamos a esperar a salir... A hacer toda esta zona y todo eso. Porque tampoco es nada en el otro mundo. Así que nada. Vale. Joder. Qué pesados que son. Qué pesadilla enemigos. Son los enemigos de mierda realmente. Se acaba de sacar una... Una especie de guaraña. Del sobaco. El cabrón ese. Bueno. Gracias por todo. Espero que... Aviváis una vida agradable. En la muerte. Aquí están los primeros troles. Si mal no recuerdo. Los troles gigantescos. Que quitan un montón de vida. Va a estar guapo. Hay que matar unos cuantos. Vale. Vamos por aquí. Y como veis. Ya podemos ir por aquí. Y acceder a los dos cofres restantes. Que están aquí. All right. Keep on rolling. Vale. Cesaro cerrado. Pow. Smack. Vale. Ya tenemos dos escamas de dragón. Una cogimos en el coto caza real. Y otra mini medalla. Que está el god. Vale. Y nada. Vamos a volver abajo. Vale. Y ahora bajamos del mismo sitio donde estaba la palanca. Reaccionamos. Y dejamos que se... Que se vaya para abajo. Vale. Y ya está. Esa es la única cosa que tenemos que hacer. Y ahora lo único que tenemos que hacer también es... Tenemos que ir por aquí. Pero por ahí. Hay otra... A... Otra pared que tenemos que accionar. Vale. Estos son dos tipos de palancas. Vale. Directamente. Joder macho. Vaya vistios. Vale. Perfecto. Y como os estaba diciendo... Si abrimos esta... Si abrimos esta... Abrimos esta. Vale. Y luego... Lo único que tenemos que hacer es... Ir por aquí abajo de nuevo. Ir por aquí. Subir estas escaleras. Vale. Y... Para acceder a la otra zona. Es simplemente... Bajar... A esta pequeña palanca. Y ya está. Es decir... Es que hay tremenda sobrepollez. Vale. Puff. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido? Difícil, eh. Complicado. Dificultoso. Es normal. ¡Aaah! Vale. Pues ya está. Realmente. Joder macho. Mira ese puto... Burro de mierda. Con su mierda de tipo. Montado en el burro. Anda. Vale. Ya está. Puff. Volvemos a accionar esta. Y ya podemos pasar... Por esa zonita de ahí. Nice. Nice, 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 nice. Es bastante fácil. Este. Es que realmente este juego es la atmósfera y todo eso lo que nos hace grande. La verdad es que no hay ningún spuse lo que digas. Dios mío. Tengo que pensar. Vale. Estos son los enemigos. Estos troles tienen un montón de vida. No sé si son débiles a muerte. Es posible que ahora haga muerte a Angel. Ah, no. Que ha muerto porque esta arma tiene la probabilidad también de matar directamente un golpe. Bueno. Pues estos bichos ya está. No son monstruos muy poderosos. No nos dan mucha experiencia. Así que vamos a pasar. Vale. Hay un cofre. Si mal no recuerdo. Pero ese cofre tiene algo especial. Vamos a ver. Vamos a ver si es un cofre raro. Vamos por aquí abajo. Creo que está aquí. Si mal no recuerdo. Y este es otro tipo de cofre trampa. Si mal no recuerdo. Estar por aquí. Ah, pues no es aquí. Yo he recordado que había un cofre trampa por aquí. Pero no sé cuál. Vale. Ahora podemos... Es verdad. Ahora vamos a adquirir otra ceniza de santo. Si mal no recuerdo. Que es una buena arma. Para crear una muy buena armadura para Angelo. Por ejemplo. Pero esa armadura ya la dejaremos un poco dejada, alejada. Por el mero hecho de que tenemos... Es que la armadura de bailarín creo que es de las mejores para Angelo en todo el juego. Nada más y nada menos. Aquí está. Cofre de tesoro. Es un cofre mimético. Los cofres miméticos no los habíamos visto en todo el juego. Pero bueno. Es que son muy fáciles. A ver si hay suerte y nos dan su objeto para robarlo. Que me parece muy raro. Clavo de hierro. Tócate los huevos. Pues me la ha dado. Estos cofres suelen dar clavos de hierro. O otro objeto que es impresionantemente difícil de encontrar. Que se llama oricalco. Que es una locura. Me he conseguido huir a la primera. Oricalco se utiliza para las últimas mezclas del juego. De mejores armas y armaduras. Pero bueno. Hemos conseguido unos clavos de hierro. Que oye. A lo mejor. Tienen cierta ayuda. Nos ayudan bastante. Vale. Vamos por aquí abajo. Vamos por aquí abajo. Y hola. Cenizas de santo bebé. Una de cenizas de santo. Que las utilizaremos al acabar esta misión. Para conseguir. Una armadura única. Que también está muy 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 chula. Vale. Para Angelo. Pero como digo. Estoy. La verdad es que me gusta. Me gusta más la armadura. Es posible que incluso me quede esta armadura al bailarín. Porque aumenta mucho. La capacidad de esquive. Vale. Antes de continuar por aquí. Lo que tenemos que hacer. Que nos explique este pequeño ser. Nos dice. Uuuh. Dentro de este altar sagrado de la oscuridad. El estrado. Ah. Espera. Altar sagrado de la oscuridad. El estrado construido en honor. De nuestro gran señor. Solo aquellos que hayan golpeado. Golpeado las alas de Empyrea. La diosa ave representada en el muro. Se les permitirá acercarse al señor de la oscuridad. Mmm. Pero nosotros espíritus tenemos perdido toda nuestra sustancia física. Ya no puedo mover las estatuas demoníacas. Oh. Cruel destino. Seguro hay un troll gigantesco ahí fuera. Que es posible que le guste hacer cosas. Vale. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Pero antes que nada. Vamos a hacer un buen shot. Desde aquí. Vale. Ah. Este lo es. Ah. No es a este. Es al de fuera. Su puta madre. Vale. Pues es al de fuera. Es que. No sé si vosotros lo habíais visto. Pero aquí fuera hay un mural. También extra. Que yo no lo había visto nunca. No lo había visto. Pero nunca nunca. Está aquí. El mural de aquí arriba. ¿Estoy flipando? Aquí. ¡Ay! Muy bien. Y está justamente aquí arriba. ¿Veis? Como es como un ser destruye absolutamente todo. Pues es este. ¿Vale? Estamos inmortalizando. Fuck yeah. Así de fácil. Y ya está. Vamos a volver. Vale. Lo que tenemos que hacer fotos es a estas dos estatuas una encima de la otra. Así de fácil. No a lo que hay detrás que es el mural. ¿Vale? Ahora sí. Ya lo hemos hecho todo. Y lo que tenemos que hacer es golpear con los rayos de cada uno a las alas de Empyreia. Vamos a ver si podemos conseguirlo. Vamos a ver desde aquí. Pues eso. Va girando, 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 girando. Hasta llegar a una de las alas. Y tenéis que pulsar que es ese pájaro. Pájaro ancestral. Y vamos a dejarla en ese ala. ¿Vale? Y después la otra. Pues tiene que golpear la otra ala. Por alguna razón que desconozco. Es lo único que tiene que pasar. ¿Vale? Mira que es extraño, ¿eh? Ese puzzle raro de cojones. Y ya está. Cuando llegue el ala, lo habremos hecho. Y... Vale. Madre mía, si está entrando en calor. Se está convirtiendo en un pollo frito. Me la Empyreia esa. Ahí está. ¡Wup! ¡Dada! Y así de fácil es. Vamos por aquí abajo ahora. Y antes de pasar hacia abajo del todo. Vamos a ver aquí a la derecha que hay un manantial. Y este manantial podéis curaros. Porque se viene la batalla final. Así que nada, chicos. En el siguiente capítulo. Aniquilaremos. O intentaremos destruir. Al malvado Double Magus. Así que... ¡Hasta la próxima!